¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a... Creo que va a ser el primer episodio de jugando juegos bien random de FNAF, no sé. Tengo una paleta, mira. Brocha azul. ¡Biii! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya tengo la lengua azul! Eh... 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 Bueno, el día de hoy estamos jugando FNAF Bartender. ¡Ja, ja! ¿Qué es este juego, bro? Vamos a jugar. FNAF Bartender. Ajá. ¡Ojo! Freddy estaba viendo Popeye. Drink, grow, strong. Ok, con la bebida creces fuerte. Ah, desearía poder desbloquear quien sabe qué estas bebidas. Freddy checa las bebidas que tiene. ¡Hey compañero! Vamos a... Vamos a hacer unas bebidas y vamos a mezclarlas en... ¿What? Shaking in their boots. Ok. Másicamente vamos a preparar bebidas con el Frey Fazbear. Frey Fazbear. ¿Qué es esto, hermano? Ale de androide. Jugo de engranajes. Es multi-eléctrico. Tenemos Circuit Cooler, que es como un refrescante... Como un congelante de circuitos, algo así, para que no se calienten. Circuit Board. Ok. Vas a tener... Colada. Ok. ¡Eh! Titanium. Tónico de titanio. Coctel de capacitadores. Soda de silicón. Néctar de nanobot. ¿Qué hay algo atrás de esto? ¿Qué es esto? Sleek Slushy Oil. Ok. Rust. Limonada oxidada. Y moca de aceite de motor. Ok. Añadir una batería. Añadir grasa. A ver, pura grasa. Pura grasa, Freddy. ¿Y la bebida? Hold pour to add power. ¡Eso! ¡Eso, mamona! ¡Eso! ¡Échale pura grasa! ¿Qué pasó? Pura grasa. ¡Échale pura grasa, Freddy! ¿Tú sabes lo que es bueno? ¡Eso, mamona! Pura grasa. Mira, mira. Es lo bueno. Es lo bueno. Ahí. Ya está lleno. ¿Qué pasa si le echo más? Ah, ya no se puede echar más. A ver, shake. Vamos a mezclarlo. Warning. ¿Qué? A ver, ¿qué pasa si lo quito de más? A ver. ¡Way, Walden, Freddy! ¿Qué pasó, mamón? ¡Ay! ¿Vamos a echarle una pila? ¡Agítalo bien, Freddy! ¡Agítalo bien! ¡Agítalo esa batería bien! ¡Agítalo bien, hermano! ¡Tú sabes lo que es bueno! No, güey, bro. Ok, vamos a echar, no sé, a ver. A ver, ¿qué podemos servir? ¿Quiere silicón? Vamos a echarle un poquito. Ahí. Perfecto. Eh, vamos a agarrar jugo de engranajes. Vamos a ver. Echarle tantito a lo que se viene. Vamos a... Un poquito de mocha, ¿no? A ver. Perfecto. Néctar de nanobot. Ahí. Ahí. Y esto no deja de sonar. Vamos a echarle más, a ver. Perfecto. Llénalo. Ahí. Mézclale bien, mézclale bien. Ahí. Ya está listo, ¿no? ¿Cómo puedo saber que está lista la bebida? A ver, vamos a servirle así. A ver, ¿qué tan rica está? A ver, ¿está azulita? A ver, ahí, ahí. Volteamos, volteamos que nadie nos vea. Uy, ¿la tomamos, Fairy Panther? ¡Ay! ¡Mmm! ¡Uh! ¿Por qué grita oro? ¡Oh, sí, soy gigante! ¡Oh, sí! ¡Ay! ¡La regué! Ok. Fitting in the animatronic suit was hard enough for Freddy without... Ok. FNAF bartender. Ok, vamos a ver. Vamos a poner puro silicón, a ver. Puro smoothie, a ver. No, no, a ver. Llénalo. Échale, mi Freddy, échale. Mezclamos. ¡Excelente! Sí, lo hacelo. Ahí está. ¿Nadie nos ve? ¿Nadie nos ve? Ajá. ¡Mmm! ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡What the hell, bro! Joder, ¿a dónde tan canon? Lore. FNAF lore. El bartender debería ser despidido por hacer una vida tan picante y ar... O sea, como así. Básicamente eso, ¿no? Como... Ok. Mmm... Espérate, quiero ver qué pasa si le echamos pura grasa acá. Pura grasota acá. Pura grasa. Pura grasa de... ¿Qué dice? ¿Qué es? Add a grease. Es decir, sí, sí, grasa, literal. Perfecto. ¡What the frick! ¿Por qué ha aparecido en dos Freddy's? Ok. Este, servir. Pura grasota. Íralo, íralo. Ahí. Échatelo, Freddy. Échatelo. Échatelo la grasa, bro. ¿Ahí? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¿Por qué se le hizo el sombrero gigante? Diablo. Ok, no tiene nada de sentido. A ver, si le echas nomás un pedacito de grasa, así nomás, así, así, tantito, y servir. Ah, time to shake. A ver si... Ahí. Perfecto. Le eché nomás tantita grasa, así, poquito. A ver qué sale. Échese lo, mi Freddy. ¡Ah! 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 No importa la cantidad, nada más con que sirvas una sola cosa y ya pasa eso. A ver, ando bien eléctrico. Échasela, Freddy. Échasela. Pura batería. Mezclamos. La servimos. ¡Excelente! ¡Ay, no! No hay nadie, no hay nadie. Me lo he hecho. Para el fondo. No manches, lo mismo. Si le he hecho nomás las baterías y la grasa, ¿no pasa lo mismo? Vamos a echarle un poquito a esta cosa. Vamos a echarle un poquito de soda de esto. Ajá. Vamos a echarle un poquito de esto. No sé qué es esto. Ahí. Aceite de motor. Aceite de motor. Perfecto. Esto. Un poquito de esto de androide. Tónico de titanio. Ok. A ver, vamos a quitarlo. ¡Va, va, va, va! Servimos. ¡Oh, my God! ¿Ahí? A la vez empezó a nevar. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Porque se escucha como si estuviera sufriendo bien extremo, hermano. Si pudieras obtener una puntuación por ese cóctel, sería sub cero. Hijo de tu pinky madre. ¿Qué le podemos poner? A ver, tit. Vamos a poner esto. Mitad y mitad. Ahí. Perfecto. Y Android Ale. Ajá. Y una batería. Y un poquito de grasa. Ahí está. Batería. Grasa. Dos Freys Fazbear's aparecen, ¿o qué? Uy. Uf. Uf. Ok. Ay, me gusta, me gusta. Me gusta como se ve. No le gusta, bro. Bueno, chicos, esto ha sido FNAF Bartender. La verdad, no entiendo muy bien las combinaciones. Díganme si quieren que traiga más juegos como esto, no sé. Suscríbanse, revítenle su botón de like. Síganme todas en mis redes sociales. Métanse al servidor de Discord. Gracias por ver el video. Y sin más, esto ha sido Ramiro. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye. Uy. 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 Uy.